¿Estás viendo una cucayacha? ¿Qué ves tan atenta, mami? No vio nada. ¿No hay cucayacha? ¿Qué ves tú? ¡Manzanilla! ¡Muy, muy semosa! ¿Qué ves? Yo no vio nada. Yo no vi cucayacha. Nomás con las cucayachas así, ves, así. ¡Qué bien atenta! ¡Ay, caña! ¡Namás semusurosa, semusurosa! ¡Ay, caña! Soben tus olejas, ¿verdad? Chitiguta, chitiguta. ¡Ay, apayasa, apayasa, apayasa! ¡Ay, le gusta que le soben la nariz! ¡Ay, echa nariz! Y la frente, y la frente, y la frente. Y los ojitos, y los ojitos. Y los cachetes, y los cachetes. ¡Ay, caña en ambas!